El periodo oficial de campaña electoral para los aspirantes a la presidencia de El Salvador, entre ellos el actual mandatario Rajiv Bukele, que busca la reelección, comienza este martes y se extiende hasta enero de 2024, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. Son tres de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de 2024, en las que también se elegirán a diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a miembros de consejos municipales, de los que al menos seis han definido candidatos al órgano ejecutivo. El opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN Izquierda, antes Guerrilla, es por el momento el único partido que ha presentado ante el TCE la solicitud de sus aspirantes a la presidencia y vicepresidencia. Los institutos políticos tienen hasta el próximo 26 de octubre para enviar sus solicitudes al ente colegiado para que este revise el cumplimiento de los requisitos establecidos. En redes sociales, el partido oficialista Nuevas Ideas ya ha comenzado su campaña con el mensaje Marca la N de Nuevas Ideas, vota por Nayib Bukele. El TCE no prohíbe la campaña electoral para los aspirantes a la presidencia que no hayan presentado su solicitud. El Código Electoral establece que la propaganda electoral solo se permite cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para Presidente y Vicepresidente y dos meses antes para diputados y consejos municipales. Son más de 5,5 millones los salvadoreños convocados a participar en las elecciones generales de 2024, a los que se suman 685.026 ciudadanos que viven en el extranjero. Lo particular en dichos comicios es la participación de Bukele y su aspiración por la reelección, lo que lo convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata.